¡Mira, mira, 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 mira! Hoy es el tercero que se siente conmigo, salando en tu barrio. Hoy es el tercero que se siente conmigo, salando en tu barrio. ¡Como estamos contentos! ¡Arriba! ¡Aquí está el tercero que se siente conmigo! ¡Como estamos contentos! ¡Aunque ni a un queso! ¡Una conmigo lo único! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, 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 mira, mira! La champeta es un género de nosotros, la champeta es nuestro hijo, la champeta es nuestra sangre, la champeta es nuestra herencia, y tenemos que internacionalizar la champeta. ¡Levanten las manos de este campeón! ¡Leguemos la historia de la familia! ¡Que lo sepa el mundo entero, que la champeta va a partir! ¡A donde diga lo que estoy! ¡Un griego de los ne discus! ¡Leguemos la sabe Spirit! ¡Leguemos la historia de la familia! ¡Leguemos la historia de la familia! ¡Leguemos la historia de la familia! Hemos la historia de sus Síndios Look! ¡Leguemos la historia de sus contrario! ¡Vamos! ¡Leguemos la historia de la fuera de las PhD volte en las luces que en las luces síndervation de los nebes es nuestra herencia de transportation! ¡Parde editing el geld de los nears! ¡Leguemos la historia de la familia! ¡Se或者 ha puesto el cambioг passionado! porque cuando me coí iba a venir con mi cumbado iba de todo colorado un día lo activado un peregrin con peligro donde cada uno se siente orgulloso de hablar golpeado de la ganja de la ganja de la ganja sin que se quede a mi que no me cae de la ganja de la ganja de la ganja ¿Cómo dice? Dice. El otro que no te hizo nunca. Eso no te hizo llorar. Eso no te hizo nunca. El otro que no te hizo nunca. El otro que no te hizo. Eso no te hizo. Eso no te hizo ya que no te hizo. El otro que no te hizo nunca. A ti, coRe-ckeada. El otro que te hizo. Adiós. Adiós. Yo no puedo, no lo que es como se cae. No, no lo que es como se cae. No, no, no. Córdoba para N Cartagena La gente que nos sencilla armada Dovería, Cijelero Esta como la iba Pepebou Cijelero Córdoba para Vfive Quote negocio Oiga Hoy en el día, esta es la segunda temporada de Reyes de Arbolsas Popolás. Y le damos un aplauso a Alexis, nos hemos pedido hoy. Calcadena, y vamos a ser grande. Vamos a ser grande, vamos a ser grande. Porque la camprena, la camprena tiene que internacionalizarse. Saludos a todos los seguidores siguientes de Reyes de Arbolsas. Vamos, ¿qué va? ¡Eh, uh! ¡Uy, vamos! Vamos, vamos a ser agradecido a Pinterlado Rodríguez. ¿Quién está la noche? ¡Pinterlado, Pinterlado, 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 Pinterlado! Pero Pinterlado, Pinterlado tiene muchas ruedas. En un equipo deacheras puedes seguir en la manifesta de Esegira. Como les digo importante, ha seguido Saborbal. Esegira se mueve. En el pleinード es con echt loverbal, ¿qué es esa�ntada? Y a la cabeza de los milagros. Saludos a los felices y al capo, Javier Castillo. Javier Castillo, Javier Castillo, Javier Castillo, Javier Castillo. Javier Castillo, Javier Castillo. Javier Castillo, Javier Castillo. Javier Castillo, Javier Castillo, Javier Castillo, Javier Castillo. Javier Castillo, Javier Castillo, Javier Castillo, Javier Castillo. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!